¡Hola! ¿Cómo así? ¡Lanta Cree! ¡Emoción! ¡Rome Gaby! ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? Me daba de todo lo que me pidieron Me daba de todo lo que me pidieron No se conformó ¡Se fue como quiera! ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? La verdad de hoy, mentira es mañana La verdad de hoy, mentira es mañana De todo ese amor Ya no queda nada de todo ese amor Ya no queda nada ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? ¡Qué locura! ¡Oye, bingo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? Dese a mí, papá, un refrán muy viejo Dese a mí, papá, un refrán muy viejo Que el que habla mentira no llega muy lejos Que el que habla mentira no llega muy lejos ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Qué será de mí si ella no me quiere? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? ¿Cómo me hago yo si es que ya no vuelve? ¡Bingo, bingo, bingo! ¡Mingo, bingo, bingo! ¡Suscríbete al canal! Esa es la de mi, si ella no me quiere Esa es la de mi, si ella no me quiere Como me hago yo, si es que ya no vuelve Como me hago yo, si es que ya no vuelve Para ser feliz, hay que ser sincero Para ser feliz, hay que ser sincero No se puede tapar el sol como un dedo No se puede tapar el sol como un dedo Esa es la de mi, si ella no me quiere Si ella no se puede Esa es la de mi, si ella no me quiere ¿Cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve, ¿cómo me hago yo? Si es que ya no vuelve. ¡Dímelo! Porque la verdad y la sinceridad, vale mucho y cuesta poco, dice Mingo. ¡Y es! ¡Azulia! ¿Qué será de mí? ¡Gracias! ¡Eso!